Escucho tu voz, transformando mi sentido Escucho mucho dolor, es un grito enmudecido Que ahoga mi garganta, mi tristeza y mi amargura El tiempo que sabió, hablador y asertivo No se hagas tu humilde corazón En la lejana y en algún momento, no se apague La noche está estrellada, la cama está vacía Impaciente al tiempo, que tu cuarto Es mi soledad Se armó la rumba en México Y no es la simetría del lugar Son las canciones viejas del solar Que me hacen soñar Y pensar en ti Y no es la simetría del lugar Son las canciones viejas del solar Que me hacen soñar Y pensar en ti Esa es la rareza De un amor en teléfono en coma Lo lejano que llegó Ya que trae a mi melancolía La noche está estrellada, la cama está vacía Impaciente al tiempo La noche está estrellada, la cama está vacía Y no es la simetría del lugar Son las canciones viejas del solar Que me hacen soñar Y pensar en ti Y no es la simetría del lugar Son las canciones viejas del solar Que me hacen soñar Y pensar en ti Escucho tu voz Me hacen falta tus caricias Y tu amor Necesito tu amor Yo necesito esas caricias Que den calor a mi corazón Son tu voz Me hacen falta tus caricias Y tu amor Necesito tu amor Y la distancia está matándome Trato de disimularlo Son tu voz Me hacen falta tus caricias Y tu amor Necesito tu amor Vuelve a mi Que yo te quiero para darte mi corazón Coimbre Y ya tú sabes Vamos a hacerlo Si tú te quiero para darte mi corazón Tus besos me desvivo Quiero que estés conmigo Eres la dueña de mi querer Cuando te miras con tus ojos me derrito Si me acaricias siento un mundo de placer Y al despertar te quiero amar Vuelve por favor Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Música Música ¡Suscríbete!